No, 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 no Si tú quisieras vivir la vida feliz Te ajeras hasta que tu cafeta cuba Y te pusieras a rojar, rodear Si a ti te gusta el rock and roll, mi nena Yo te puedo no que esté con el sonido Lo que sale de mi guitarra Te vendo que esté de volada Marta Ok, bye Bye Gracias.